¿Qué es la ley de ingresos? El año 12 y 13 de noviembre vamos a aprobar el presupuesto de egresos. Primero se aprueba la ley de ingresos, luego el presupuesto de egresos. Y estamos comentando con diversos sectores en Veracruz qué pretende la Cámara aprobar sobre estos temas específicos. Ya nos mandó el presidente la propuesta de presupuesto y vienen cosas buenas para Veracruz, inversiones, desarrollo, infraestructura, considerando los que menos tienen, clases medias y todo eso es lo que venimos a platicar y lo que hemos estado platicando. Vamos a empezar a dar dos compromisos. Primero, uno que podamos distinguir en los sobres de café soluble. Ellos tienen la inquietud porque los sobres de café soluble dicen 100% café. Si tienen la inquietud que sea 100% café o no, pues vamos a pedirle a la Profeco que pueda hacer un análisis y que se establezca claramente en la etiqueta qué es, si es 80, 70, 90 o 100% café que quede muy claro pero bajo un análisis. Y el segundo tema que me comprometí es que podamos tener una reunión con el secretario de Turismo en México, el licenciado Torruco. Con el secretario Torruco y con los cafetaleros de México. Esas son las acciones inmediatas que pudimos platicar ahorita para tratar de ir potenciando este mercado que genera una derrama económica importante en la región y que además es un producto del que tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Cómo vamos a acuerdo sobre la reforma eléctrica? Mira, la reforma eléctrica se estableció ya un calendario para poder analizarla. En principio vamos a sacar el paquete económico que es lo que estamos concentrados. Los tiempos ya son los que nos apremian para sacar el paquete económico y después vendrá el análisis de la reforma eléctrica.